¡Suscríbete al canal! Pues a mí la neta, yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Está poniendo agua a la boca. Mi nombre es Antonio Lee y quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs. El tema que vamos a tocar el día de hoy es con respecto a quién es Yarixa o Yarixo. Yarixi, su esencia. Bueno, aquí te lo vamos a decir. ¿Qué te parece? Es un grupo musical regional mexicano y está integrado por tres hermanos nacidos en Yakima, Washington, Estados Unidos, y tiene un hermano más llamado Armando, nacido en Michoacán, México. De acuerdo con una entrevista realizada a Yarixa o Yarixo o lo que sea por parte del periódico Angel's Times, ella y sus hermanos antes de darle vida al grupo de Yarixa y su esencia, ayudaban a su padre a recoger fruta en el Valle de Yakima, ubicado en Washington, Estados Unidos. Esto debido a que su padre los llevaba al campo conforme iban creciendo, ya que era su principal fuente de ingresos. Empezó a enseñarle los secretos de cómo recoger fruta y al mismo tiempo ganar dinero. Tanto su padre como su madre son mexicanos. Sin embargo, parece que se les olvidó su origen y mira por qué te lo digo. Mira ese pequeño video que te acabo de presentar. Yarixa expresa que no odia México. Sin embargo, no le gusta nuestro país. También uno de sus hermanos comenta que sí quieren ir al país, pero que México los tiene traumatizados. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. No, que la carne en rajas envuelta en rollo. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado. Digo, hasta en las perras hay razas y tú por el tamaño se ve que eres como chihuahueña. Hermano de Yaritza y su esencia dando entrevistas. Yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Puras como alas de que no tengan, también que no tengan chile. En este siguiente bloque te vamos a presentar a Burrixa o a Yaritza como le quieras llamar, poniendo su cara de asco por el simple hecho que le están sirviendo el refresco en una bolsa de plástico. Claro está que ella no sabe que los mexicanos estamos acostumbrados a eso. Yo cuando era niño, créeme que de verdad, disfrutaba mi refresco con una bolsita de plástico y un popote y la verdad, simple y sencillamente estaba delicioso. Ahora checa a Tizoc, el hermano menor de Burrixa burlándose de la comida mexicana. Esta es la cara de asco que hace Yaritza. En este siguiente bloque te voy a presentar al influencer más importante de todo México y simple y sencillamente estamos hablando de Luisito Comunica. Pero nada más checa la forma en la que se burla de estos hermanos. Estamos hablando de Burrixa y su esencia. En este siguiente bloque te vamos a presentar a Burrixa y a su hermano pidiendo disculpas por los comentarios tan desacertados de México. ¿Qué te parece? Te lo presento y lo comentamos. ¿Ok? Queremos mandar un grande saludo de parte de Yaritza y su esencia. Desafortunadamente, Mando no pudo estar aquí con nosotros, pero él sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Y pues para empezar, primero que nada, queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. Si nos ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder ser parte de esa cultura y por nada quisimos ofender a nuestra tierra. Se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta, porque así podemos mejorar. Y de verdad también los queremos mucho y agradecemos todos su apoyo, muchas gracias. Y de nuevo, raza, mil disculpas de parte de Garitza en su esencia. Un fuerte abrazo. Bueno, antes que nada también quiero pedirles una disculpa porque está el ruido del avión y la verdad es que no me gustan. No me gusta el ruido del avión, ni me gusta tampoco el ruido de los carros, ni de las ambulancias. Como te pudiste dar cuenta, Burrix y su hermano pidieron disculpas, pero créeme que yo en lo particular no lo siento arrepentido. Es más, de hecho, lo siento muy falsos. Y resulta que ahora se sienten orgullosos de ser mexicanos, de su origen de ser mexicano. El hecho de que venga algún extranjero a México no forzosamente le tiene que gustar la comida, no forzosamente le tiene que gustar México o la gente. Pero yo creo que hay maneras de decirlo. Y Burrix y sus hermanos simple y sencillamente hicieron comentarios de desprecio hacia México. En este siguiente bloque que te voy a presentar, Burrix y una chica... Perdón, perdón, interrumpí la grabación porque está pasando un avión y la verdad es que a mí no me gusta el ruido del avión. También pasan por aquí camiones, pasan ambulancias y la verdad es que me molesta mucho. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece? En este siguiente bloque que te voy a presentar, Burrix está con una chica que es TikToker y bueno, al final de cuentas está conversando. Pero mira, también chécalo y también lo volvemos a comentar. ¿Te parece? Adelante. Tú tienes que hablar en español porque tú eres una cantante mexicana en español. Tu chat habla español. Hay mucha gente en México que habla español y que no habla en inglés. Eso no significa, nomás porque canto en español, la gente me escucha, que son de México, no importa. Si yo hablo inglés más que en español, si no me tienen que escuchar o no quieren saber mi vivo y no entienden, pues voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Yo pienso que, pues, si no les gusta, se pueden... ¡Ah, mamoncita! Mamoncita. Como te pudiste dar cuenta, esta chica influencer o TikToker estuvo cuestionando a Yarixa, diciéndole que de verdad era increíble que le pidiera que le hablara en inglés. Cuando su música y la gente que la sigue, simple y sencillamente todo es en español y resulta que ella quiere que le hable en inglés. Al final de cuentas, también esta TikToker termina por decirle que es una... Este es el baile del negro zopilote, es un paso corto y otro muy grandote, todo el mundo baila con el zopilote, de ande el más chiquito, de ande el más grandote. Yo soy bien delicado y pues casi nomás como... Como chicken. Chiqui, chiqui, ajá. Puras como alas de que no tengan... También que no tengan chile, no me gusta nada. Muy bien amigos, afortunadamente ya llegó lo que yo estaba esperando. Escúchalo, mira. Bueno, aquí afortunadamente pasa el que compra las estufas, lavadoras, colchones, etc. ¿Qué es el que estás escuchando? Y también pasa el perro y también... O sea, escuchas al perro ladrar, el gatito, el de la trompeta. ¿Pero qué crees? Que todo eso me molesta. O sea, sí me gusta mi país, me gusta México, pero hay estos ruidos. Simple y sencillamente, la verdad, qué bonito. A mí en lo particular me encanta eso de... Se compran estufas, lavadoras, etc, etc, etc. Y sin embargo, mira. El día de hoy no tuvimos como la delicadeza de cuidar el ruido ambiental. Es decir, cuando estamos grabando, por decir algo que estamos haciendo este tipo de videos, pues tenemos cuidado precisamente que no se escuche esto, ¿no? Que no se escuche en lo del perro, etc. Sin embargo, el día de hoy creo que es muy adobe. Para que tú escuches el de... Se escuchan. Bueno, se compran lavadoras. Muy bien amigos, ahora sí ya estamos por terminar nuestro video el día de hoy. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Blogs y a mi canal de Antonio Lee MX. También estamos en TikTok como Antonio Lee Blogs. Y en Instagram. Bueno amigos, ahora sí, cuídense mucho. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Y perdón por el ruido del avión. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chau.